Hola y bienvenidos un día a mi canal y vamos a hacer el montaje de las entregas número 4 y 5 del halcón milenario Antes de nada muchísimas gracias a la gente de Planeta de Agostini ya que me han mandado pues como podéis ver más números para seguir montando este halcón milenario así que muchísimas gracias y nada espero que os guste os dejo la descripción del vídeo el enlace para la suscripción y un código promocional pues para conseguir los regalitos y esas cosas así que nada me han hecho llegar el envío como podéis ver me han mandado la entrega número 3, 4 y 5 la entrega número 3 ya la vimos en el vídeo anterior que dejaré el vídeo por aquí así que las entregas de las piezas de la entrega 3 no las veremos que son las partes de la cabina que ya montamos que juntando pues estas piezas con las de las entregas anteriores pues montábamos ya la cabina y eso pues con todo lujo de detalle bastante chiquitita y luego tiene una cosita que no lo comenté que es esta parte de atrás que como podéis ver tiene huecos que con la pegatina pues se tapan lo que pasa es que aquí irá una placa que pondremos ahora que creo que venía aquí y eso lo que hará es que tenga pues iluminación ¿no? que cuando le demos al botón o lo que sea pues se enciendan algunos paneles pues dando la sensación de realidad así que como os he dicho pues estas piezas no las voy a montar aquí pero bueno tenéis el vídeo en el canal donde las monto, dejo por aquí la cabina a un lado y vamos a ver pues eso, las entregas 4 y 5 también me ha llegado este papelito informativo donde dice, bueno aparte de que vemos el arco milenario de nuevo nos informan que en el próximo envío recibiré más pues el vinilo de la silla de la muerte como si ves, diámetro 60 centímetros o sea, bicharraco o sea, tengo bastante curiosidad pues a ver cómo va a llegar, no sé cómo mandan estos y enrollado, doblado o no tengo ni idea pero solo sé que por este tamaño pues va a ser un bicho pues bastante tocho así que nada, en los fascículos pues tenemos pues más información del halcón milenario aquí también de otras naves, mira el ala X, también encontramos información pues el de detrás de las cámaras pues un montón de detalles y aquí por ejemplo como podéis ver pues son estas son las estructuras que vamos a montar en la entrega número 4 y luego aquí como podemos ver tenemos una especie de diagrama aquí pues que nos van indicando qué partes estamos construyendo, por ejemplo esto es como más o menos el esqueleto del halcón y con las piezas de esta entrega pues ya tendríamos formado pues las piezas que están así en un color un poquito más verde, que la verdad es que yo he estado viendo el montaje como podéis ver pues eso, con fotografías y todo y no creo que sea muy complicado, creo que va a ser bastante rapidito y una cosa que me ha molado es que aquí en esta parte pues te viene un montón de información pues de las películas de la Corporación de Ingeniería Corelliana, que como podéis ver aquí que la verdad es que las películas son, creo que ni se mencionan o se mencionan muy muy por encima pero la verdad es que mola que te amplíen pues toda la información de Austro Universo aquí tenemos otra nave que también la conozco por el juego de mesa de X-Wing, el Atentive y aquí tenemos pues una de las peculiaridades de esta nave, que es una nave modular pues que podemos, se puede personalizar con diferentes combinaciones la verdad es que viendo esto digo, me acuerdo sobre todo de la época que me dio en su guía de jugar al juego de mesa de X-Wing, ya que yo iba con el bando rebelde y tenía el arco milenario también tenía Elite 2400 que también lo llamábamos la paellera y no sé y aquí tenemos el montaje de esta entrega, pues eso, que viendo lo que es pues va a ser algo bastante rapidito creo yo así que nada, voy a apartar esto un poco y vamos a ir con el montaje aquí tenemos las piezas, como podéis ver pues tenemos piezas pues ya que son familiares que son estas piezas metálicas que formarán el esqueleto y luego pues muchos tornillos, algunas partes de estas con cuatro agujeritos y luego aquí una parte de plástico que mezclaremos, que juntaremos con la cabina así que nada, vamos a quitar esto vamos por la parte más sencilla que como dicen las indicaciones recuperamos la cabina que ya tenemos casi casi formada cogemos esta pieza de plástico que como podéis ver en la parte de atrás tiene como dos rectangulitos, dos agujeritos que como podéis ver pues coincide pues aquí con estos dos salientes y lo que tenemos que hacer pues es juntarla, como podéis ver pues lo metemos por aquí y ya estaría, bastante, bastante sencillo así que nada, como ya hemos terminado esto lo dejamos aquí a un ladito y vamos a ir sacando pues las piezas, vamos a necesitar estas piezas metálicas y vamos a ir abriendo sobres, que tenemos pues dos tornillos de diferentes tenemos estos que son un poquito más cabezones y luego tenemos estos tornillos negritos así que nada, quitamos el plástico como son de diferentes colores pues no me da miedo que se mezclen ni nada aquí tenemos pues estas arandelas que ya no son familiares y lo que tenemos que hacer ahora, voy a hacer un poquito de hueco lo que hacemos es recuperar esta estructura que ya teníamos montada de entregas anteriores y la ponemos como en el dibujo, o sea, se da así la vuelta y cogemos de las piezas nuevas, cogemos esta que tiene esta forma con este triángulo y lo que hacemos es pues darle, poner la boca abajo y como podéis ver pues aquí hay unos salientes pues que van a coincidir con los agujeritos estos que ya pusimos en la entrega anterior, como podéis ver, ahí está así que nada, pues es bien sencillo, vamos a ponerle tornillos por aquí a ver, a ver, a ver, que no queremos meterse apretamos y vamos encajando apretamos bien, ahí y siguiente tornillo por aquí vamos a poner el tercer tornillo por aquí a ver, a ver, a ver apretamos bien y ya tendríamos pues esta parte unida ahora lo que tenemos que hacer es coger otro tornillito que lo voy preparando aquí usando la fuerza y ponemos una arandela de estas de 4, como podéis ver, aquí le damos caña ahí estamos y metemos otro tornillo por aquí pues ya está sí, ya está y ahora lo que tenemos que hacer pues es, o lo podéis imaginar coger esta otra pieza y eso, encajarla en el otro lado como podéis ver, pues a la arandela esta que ya pusimos en entregas anteriores pues ya coincide con algunos agujeritos así que nada, pues habrá que meter un tornillo ahí ahí y aquí y ya estaría parte del esqueleto nos faltaría ahora pues usar esta pequeña arandela que vamos a poner pues aquí en esta parte delantera la verdad es que me mola este destornillador como dije en el vídeo anterior esta parte gira y lo bueno de eso es que eso puedo poner esto aquí y luego con la mano arriba hago la fuerza y con la mano derecha voy atornillando y esto se va metiendo fácilmente muy útil, la verdad es que mola y ya habremos terminado pues con los tornillos negros esto ya lo podemos tirar y recuperamos una de las piezas a ver dónde la tengo de las primeras entregas esta vieja conocida como ya vimos en su día esta parte de atrás pues en algunos agujeritos coincide y ahora vamos a hacer que muchos agujeritos coincidan como podéis ver esto encaja perfectamente y lo que tenemos que hacer ahora es con los tornillos plateados pues ya os lo podéis imaginar creo yo que se vienen tres por ahí a ver y nada pues vamos a meter ocho tornillitos pues en los ocho agujeritos que veamos dónde coinciden y esto pues ya estaría fijo vamos ya esto ya va cogiendo forma ya en futuras entregas por cuando sigamos construyendo esta estructura pues ya podremos encajar esta pieza que de momento pues se queda suelta pero bueno de momento lo partamos y nada vamos con el montaje de la entrega número 5 aquí tenemos las piezas en este caso como podéis ver pues nos viene en una bolsita y ya vamos a empezar a formar pues un poquito más de la estructura aunque en esta entrega está echando un vistazo que no cerraremos mucho pero bueno ya vamos a ir colocando cositas así que nada quitamos esto por aquí y en esta ocasión pues no tenemos así ves digo no tenemos ningún tornillo sí sí tenemos dos tornillitos por aquí y esta parte de plástico a ver por dónde empezamos empezamos recuperando la cabina que en este caso vamos a desmontar un poquito para que no se nos dé más fácil el montaje que queremos hacer cogemos pues esta parte y como he dicho aquí tiene agujeritos que está hueco y lo que tenemos que hacer es encajar este mecanismo quitamos por aquí pipitín ya que estoy pues voy a quitar los tornillos para quitarnos a abrir vamos a sacar de la bolsita que nos vienen dos tornillitos y pues eso muy muy sencillo o sea tenemos que coger esta pieza como podéis ver encaja perfectamente con esta parte de atrás que esto es luego lo que nos dará iluminación en esta parte y lo que hacemos ahora pues es meterle un tornillo plateado de estos por aquí a ver ahí con cuidadito y esto ya en futuras entregas pues aquí conectaremos los cables y eso y esto ya se quedará iluminado y nada ya que tenemos la cabina medio desmontada pues vamos a poner estas piezas que como podéis ver pues aquí tiene como dos salientes que coinciden con dos agujeritos que tenemos aquí así que nada pues vamos a ponerlo a ver si puedo ah sí sí ya te digo si no puedo me quito los sillones pero no la verdad que ha entrado bastante bien bastante sencillo apretamos así un poquito y ya está pues mira así yo pensaba que iba a ser un poco más complicado o algo pero como habéis visto o sea no he tenido que quitar nada y ya ya estaba cogiendo forma esta cabina ya creo que ya le queda muy poquito así que nada volvemos a unirlo con esto y ya estaría de momento las instrucciones no nos piden que lo hagamos pero yo voy a hacerlo pues para que podamos ir viendo cómo va cogiendo forma esto que esto tiene como y me digo que si estupidazo de estrozo que tiene aquí de impactos y tal del halcón milenario de alguna que otra batalla que esto irá en la parte de abajo como podéis ver aquí hay una pequeña marca que supongo que en un futuro coincidirá exacto con la parte esta redonda de la cabina ahí está encaja bastante bien y luego pues esta parte se meterá por aquí no quiero unirlo todavía mucho pero bueno más o menos así es como como irá quedando la parte pues de la cabina aquí está bastante bastante chulo creo que esta ha sido otra de las entregas más fáciles y más rápidas de montar así que nada voy a limpiar un poquito la mesa y vamos a ver cómo va quedando todo el montaje y aquí tenemos más o menos pues un poquito el esqueleto de lo que va a ser nuestro halcón milenario más o menos que madre mía cuando avance un poco esto me voy a tener que buscar otra mesa o buscarme las mañas o algo para poder enseñarlo porque como habéis visto este ya solo he puesto las piezas así más o menos de cómo va a ir en un futuro que más o menos pues yo creo que iría algo así con esta forma y nada la mesita la he puesto por aquí y a medida que avancemos pues eso la parte esta metálica completará el círculo y será el resto pues eso ir encajando las diferentes piezas pero la verdad la verdad es que a mí es que me mola cómo queda esta parte tan maja y tengo unas ganas de que tenga ya la luz y de cerrarlo porque la verdad es que tiene detalles muy 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 majos y como he dicho pues en los en los artículos pues nos viene un poquito de información sobre el making of y tal y la verdad es que esta última entrega la entrega número 5 me ha gustado bastante porque también tiene un pequeño apartado que te habla también del tema de la iluminación de la época que ahora vemos que dices bueno queremos luces pues tenemos todas las luces que queramos de todos los tamaños y es muy accesible hoy en día pero cuando hicieron las películas para este tipo de maquetas y tal pues la tecnología no estaba tan avanzada y te contar un poquito pues cómo se las tuvieron que apañar pues con el tema de las maquetas los cableados para poder hacer pues que las naves y tal tuviesen esa iluminación la verdad es que me ha parecido bastante interesante así que nada de nuevo dar las gracias a la gente de Planeta de Agostini por seguir mandando estas cositas de nuevo tenéis el enlace para la suscripción y la descripción del vídeo con el código promocional que eso siempre ayuda mucho y bueno también es la cajita de comentarios para decir lo que queráis espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!